En estas fiestas, desde FUNDAE, queremos celebrar juntos la esencia que nos hace únicos, nuestro espíritu colaborativo, el compromiso con nuestros valores y la unión que nos define. En definitiva, queremos daros las gracias por hacernos ser lo que somos. Felicidad. Formación. Futuro. Fuerza. Universidad PINE. Unidad. Unión. Únicas. Necesarias. Novedosos. Naturalidad. Negociación. Colectiva. Detallistas. Diálogo. Social. Dedicadas. Digitalízate. Alegría. Acuerdos. Activos. Adaptables. Equipo. Estabilidad. Especializadas. Eficientes. Entregadas. El año 2023 ha sido un año muy importante para FUNDAE. Ha habido un cambio muy significativo gracias al esfuerzo de todas las plantillas. Con este vídeo quiero felicitaros las Navidades a todos y a vuestras familias, así como desearos que en 2024 tengáis un año de mucha felicidad y prosperidad. ¡Oh! Llegamos al final. F Donald River Far Gracias por ver el video